Cundinamarca, región que progresa, vigilado Super Salud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa, son las 10 y 25 del lunes 17 de enero y les damos la bienvenida al sorteo 4577 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Con Lotería de Cundinamarca estás más cerca de cumplir tus sueños. Hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, crecimos en aproximaciones y premiamos la serie y el combinado del mayor. Recuerda jugar legal. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 9139 de la serie 257. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 9139 de la serie 257 delegada de la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Síganle jugando su Lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.